Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Si eres fan de las teorías conspirativas y te gusta leer acerca de sucesos extraños y misteriosos, has de estar encantado en estos días, porque realmente en esta semana han pasado cosas bastante extrañas. Eso sí, todas con una explicación muy lógica. Empecemos con el rostro de Lucifer, el cual supuestamente se vio en el cielo nocturno, y que generó miedo e incluso pánico. Pero esto se puede explicar como simple pareidolia. Es decir, que a lo que vemos le buscamos el parecido con algo que conocemos, pero este parecido es solo coincidencia. O también los extraños videos del Canal 5, un canal muy popular en México, el cual supuestamente publica en su Twitter todas las madrugadas videos extraños, y luego los borra a primera hora del día. Ahora bien, para empezar, aunque esa historia suene fascinante, no se ha demostrado que Canal 5 realmente lo haga. Y si lo hace, la explicación también es muy sencilla. Puede ser un hackeo, un empleado molesto juguetón, o una campaña publicitaria. Ahora hablemos del perro que come cereal con cuchara, la cual es una historia que se ha vuelto muy viral en Facebook, que habla acerca de un chico que se volvió loco por ver a su perro sentado en el comedor, comiendo cereal con cuchara. Todo indica que esta historia es inventada. Y si aún no lo fuera, hay otras explicaciones bastante lógicas. Y ya por último, pero no menos importante, el supuesto asteroide que caerá a la Tierra el 29 de abril, que incluso hoy va a provocar el apocalipsis. Pero para empezar, ese asteroide es verdad que va a pasar cerca de la Tierra según términos científicos, pero en la realidad va a pasar a una distancia muchísimo más lejos que la que hay entre la Tierra y la Luna. Es así que realmente no pasará tan cerca. Ahora bien, si quisiera saber más detalles de todas estas historias, he hecho videos sobre ellas, pero ahora llega algo nuevo, de lo cual no te he hablado. Y está también muy bueno para las teorías conspirativas. Y este es el mensaje de texto masivo con las letras A diéresis LFN. Y es que este mensaje llegó a usuarios de todo México sin explicación alguna. Empecemos diciendo que todo comenzó una noche, la cual parecía transcurrir tranquila, hasta que un tuit lo cambió todo y empezó a asustar a la gente. Se dice que todo comenzó cuando el usuario de Twitter, Manri Pau, publicó un tuit explicando que recibió múltiples y extraños mensajes, los cuales venían simplemente con cuatro letras. A diéresis LFN. Estos mensajes los recibió a lo largo del día, y enviados de números diferentes. Luego se dio cuenta que su compañero Steve, también había recibido varios mensajes de este tipo. Es entonces que preguntó si alguien sabía qué estaba pasando, y si alguien más había recibido estos mensajes. La respuesta no se hizo esperar, y múltiples usuarios de Twitter reportaron la misma situación. Que recibieron muchos mensajes de texto, con las letras A diéresis LFN. Y al igual que el caso anterior, habían recibido los mensajes a lo largo del día, de distintos números. De esta manera, usuarios de importantes ciudades mexicanas, reportaron que esto le estaba sucediendo. Y por eso compartieron sus capturas de pantalla. Desde Mérida, Guadalajara, Ciudad de México o Monterrey. Además mencionaban, que algunos eran usuarios del CEL, pero otros también eran AT&T. Es decir, no tenía que ver con el lugar donde vivías, ni con la compañía telefónica que tuvieras. Pero al revisar bien, empezó a haber patrones. La gente recibía aproximadamente dos mensajes por hora. Pero hay quienes aseguraban, que al no leer un mensaje, rápidamente llegaba otro. Y si no lo leías, te llegaba un tercero. Pero este tardaba más tiempo. Esto llegó a tal nivel, que la cuenta de Twitter oficial, de la unidad cibernética, de la Secretaría de Salud Pública de Sonora, mandó un comunicado. En el cual decía, Si recibes un mensaje de SMS, con estos caracteres, hashtag, adieresis, LFN, no te alarmes. Al parecer, se trata de una falla en el proveedor de telefonía celular, CuboCell, que está afectando a usuarios, de las otras compañías de telefonía móvil, en México, con estos envíos. Sin embargo, como nos damos cuenta, no se detalló, qué tipo de falla era. Aún así, la gente empezó a revisar, quién era CuboCell, y se dio cuenta, que era un operador móvil virtual, que ofrece su servicio, bajo la red de Movistar, en México. Después, la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, mandó otro mensaje, diciendo que habían comprobado, que todos los mensajes venían de CuboCell. Aún así, mucha gente, no quedó convencida, y empezó a hablar de más teorías conspirativas. Desde un intento de control mental con estas letras, hasta algunas que aseguraban que esto era un código, el cual tenía relación, con lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Sí, salieron bastantes teorías conspirativas, muy espeluznantes, pero también, bien entretenidas, y es que se habló de extraterrestres, de grupos secretos, y hasta ensayos perturbadores del gobierno. Pero entonces, por fin, habló CuboCell, y aceptó que todo fue un error, en el servicio de mensajes automatizados, de esta empresa, el cual envía a sus usuarios, mensajes con noticias, promociones, y demás. Aún así, no explicó por qué se dio la falla, pero lo que sí prometieron, que ya estaban trabajando, para que este error, no se volviera a repetir. Es así, que a todas las teorías de conspiración, se le suma otra más, la del mensaje extraño, a diéresis LFN. Pero seamos honestos, aunque todas ellas son muy entretenidas, todas tienen una explicación bastante lógica. Es así, que no hay que asustarnos de más, y simplemente, entretenernos con ellas. Ahora ve a esperar, qué extraño nuevo suceso, va a ocurrir ahora. Pero bueno, si tú recibiste un mensaje, a diéresis LFN, ya sabes el por qué. Digo, para que no estés espantado. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.